...homenaje a una gran, a una poblana honorable, a una mujer comprometida, a un gran ser humano, a una mucho mejor esposa, a una gran madre, a una mexicana como muchas, pero sin duda con una esencia especial, con una gran fortaleza, con una gran firmeza, con un gran templo, con una gran, gran solidaridad, pero sobre todo con un compromiso siempre fuerte, y me permito decirlo así, de una mujer que siempre estuvo al lado de nosotros. Doña Rosario, con todo cariño y con todo respeto. Que de la mano de su esposo, que en paz descanse, nuestro querido gobernador Miguel Barbosa Huerta, transformaron de fondo tanto esta institución como el gobierno en su conjunto. Ya lo he comentado antes y lo comento ahora con don Miguel Barbosa, dio inicio a un proceso de transformación profunda de la vida pública de nuestros estados. Esta transformación tuvo como resultado cambiar de fondo la manera de concebir el servicio público, pasar de una visión patrimonialista a una verdadera vocación de servicio. Y en eso, sin duda, se ve la mayor influencia de usted, Doña Rosario. Por eso, quiero agradecerle su entrega y compromiso con esta institución y con todo su ayuda. Usted hizo un parteaguas del servicio. Usted hizo una nueva etapa, reconociendo y reencontrando la vocación en el amor al próximo. Y eso no va a ser la noche. Muchas felicidades, señor Rosario, y gracias por este gran dejado.